Muchas gracias Bueno, yo me llamo Álvaro del Olmo, soy una de las personas que han ayudado a desarrollar esto, junto con Dayana Sofía, que está ahí en la segunda fila y bueno, todos los demás Básicamente todo lo que os han contado es lo que como en calidad de usuario necesitáis saber Yo solamente voy a dar unas pequeñas pinceladas desde el punto de vista del desarrollo, ¿vale? desde el punto de vista interno Por tanto no tenéis por qué, quiero decir, podéis estar interesados o no, y podéis usarlo independientemente Entonces, Evi, como habéis ido viendo es un sistema desacoplado es decir, que tiene, es una aplicación central y una serie de herramientas que están como por ahí ¿vale? Entonces básicamente al principio nos enfrentábamos a dos problemas desde el punto de vista de desarrollo. Uno, cómo integrar todo eso, ¿vale? Cómo hacer que cuando vosotros pidáis un proyecto nosotros al aceptarlo todo ese proceso se suceda automáticamente ¿vale? Eso es algo que no lo habéis visto funcionar en directo, pero si queréis luego lo podemos probar o lo que sea pero es realmente muy fácil incluso para nosotros, es decir, una vez implementado todo esto es verdaderamente fácil aprobar el proyecto todo se despliega automáticamente automáticamente La otra la otra, el otro reto era conseguir que como también habéis visto vosotros hagáis login una vez ¿vale? Hacéis login en la pantalla principal pero luego el acceso a las demás herramientas al Wordpress, al Omeca, etc. no habéis tenido que volver a meter usuario de contraseña Entonces, teniendo en cuenta que cada aplicación funciona un poco bueno, pues como como decidió el que la inventó pues ha habido que hacer otra bueno este es un esbozo tosco pero que no es falso de lo que es la arquitectura arriba veis los arriba veis los ingredientes el software de los que hemos estado hablando y lo que hacemos lo llamamos ingredientes porque lo que hacemos es como si como si los cocinaramos ¿vale? Nosotros los traemos esta ruedita central es como ese núcleo que los cocina, los prepara los configura y después los despliega ¿vale? Puesto que los ingredientes no son homogéneos las soluciones para resolver los problemas que os he comentado pues son un poquito diferentes ¿vale? No iba a hablar de siglas pero como mis compañeros han cometido el pecado de hacerlo pues por si alguien está interesado lo que es el núcleo está desarrollado en Python el servidor es Linux y arriba tenemos SQL existe B y lo que es la interfaz está en PHP bien este es básicamente un esquema del proceso que tiene lugar cuando alguien pide un proyecto ¿vale? está en azul porque alguien entra al entorno y solicita un proyecto vosotros digamos que solo hacéis eso usuarios quiero decir los pasos siguientes la aprobación y el despliegue la aprobación es manual en el sentido que nosotros tenemos que entrar y decir ok hay una persona que ha solicitado este proyecto y todo lo que ocurra a continuación es automático ¿vale? esto es una descripción muy muy simple del flujo o sea de lo que tendríais que bueno del flujo de instalación de estas herramientas es lo que digamos tendríais que hacer si no utilizarais AVI si quisierais coger un WordPress e instalarlo por vuestra cuenta o un Omeca e instalarlo por vuestra cuenta hay una serie de bueno pues hay que crear bases de datos hay que configurarlo hay que hacer una serie de historias si no tenéis experiencia previa os llevaría un tiempo entonces nosotros como que os arramos ese tiempo no pongo los títulos del segundo flujo porque son Omeca y WordPress se parecen bastante no son idénticos pero se parecen en algunas cosas los cuadritos azules que veis aquí son una serie de procesos adicionales que hemos tenido que implementar en cada uno de los ingredientes para resolver el problema que os comentaba que es el de tener una autenticación única vale es decir que a cada ingrediente lo hacemos como una serie de truquitos para que vosotros hagáis login solamente una vez este es lo mismo el mismo flujo pero relacionado con T-Scribe y T-Processing Model vale T-Processing Model ellos han inventado ahora ellos su propio icono como es muy reciente yo me he inventado uno T-Processing Model es la herramienta que habéis visto en la que se pueden ver los textos de los poemas los textos etiquetados en T-Publicados el proceso aquí es un pelín diferente porque por si alguien está interesado cuando nosotros nos pedís un proyecto con un Omeca o con un WordPress lo que hacemos es crear realmente físicamente en el servidor un WordPress y un Omeca independientes vale pero en el caso de T-I no es exactamente así tenemos solo una base de datos que existe y lo que hacemos es reservaros un espacio en esa base de datos relacionada con ese proyecto vale por eso aquí lo que hay es la descripción de como se crea una colección vale una colección Elena antes ha mencionado colección en Omeca sería algo parecido es como un directorio vale un directorio en esa base de datos de Xist vale voy a tardar muy poco esto es una representación una representación de como hemos resuelto el problema del login vale cada herramienta como digo ha habido que tocar aspectos diferentes lo de la galleta es porque bueno la cookie es una cosa que en informática se utiliza mucho la cookie es un pedazo de texto es algo que se guarda en vuestro navegador mientras estáis navegando y que utilizan un montón de páginas web vale ahí puede haber información de todo tipo cuando estáis por ejemplo en una página comprando un vuelo pues ahí se guarda las opciones que habéis seleccionado el precio o sea un montón de información que se queda es como temporal y se utiliza también para que el sistema sepa que todas las acciones que estéis llevando a cabo en esa sesión pertenecen a vosotros son vuestras vale entonces para integrar EDI digamos EDI en el sentido de la aplicación central desde donde hacéis el login con WordPress utilizamos esa información como canal de comunicación os decía que las herramientas eran un poquito diferentes entonces las soluciones no son enteramente homogéneas esto que veis de JWT por si alguien tiene curiosidad es una solución basada en criptografía que es básicamente podéis pensarlo como si EBI como si el sistema que envía la petición a Omeca como si le enviara una carta una carta firmada vale firmada en la que le dice este usuario se ha hecho login en el sistema lo ha hecho correctamente y tiene acceso a este proyecto entonces Omeca la recibe y mira la firma de EBI y de alguna manera esto evidentemente es una metáfora compara las firmas porque él sabe cuál es la firma de EBI si las compara y si es correcto concede acceso a ese proyecto de Omeca lo mismo ocurriría con el resto de usuarios vale todos los usuarios que pertenezcan a un proyecto en EBI el mecanismo para autenticarse a ese proyecto concreto de Omeca o de WordPress o de T-Scribe bueno sería parecido vale bueno el INDAT requiere otra solución diferente el REST es un protocolo de comunicación que bueno que utilizamos para conseguir también esta autenticación pero básicamente ya está no no quiero entrar en más detalle tampoco tengo preparado más detalle entonces muchas gracias a todos sí quería decir que bueno que probéis la herramienta que nos enviéis todo lo que queráis en la pantalla principal si no lo habéis visto ahora lo muestro pero sale esto vale abajo a la derecha sale este formulario en el que podéis enviarnos dudas no sé si estamos recogiendo algunas ya y nada más pues muchas gracias ahora os dejo con Elena que cerrará la presentación no sé si tenéis alguna duda de esto o si queréis si alguien quiere comentar algo una duda en sentido tecnológico pues nos la puede hacer y por mi parte pues ya está no hay dudas pues paso con Elena aplausos aplausos